Hola amigos, yo soy el chef Eddie Garza, un chef mexicano, vegano, que quiere decir que es a base de plantas, o todo que viene de la tierra. Vivo en Miami, pero tengo muchos amigos veganos que son colombianos y me preguntaron, oye, ¿tú me puedes hacer una cosa porque eres mi amigo? Les dije, oh, bueno, yo sé qué les voy a hacer, cómo les voy a hacer la bandeja paisa vegana, a base de plantas. Y hoy estoy aquí en un restaurante que se llama Justo, aquí en Medellín, que es impresionante. Fíjate nomás qué lindo es este lugar. Y aquí les voy a presentar mi bandeja paisa vegana, con todas las carnes, como el chicharrón que hice con un tofu, que es un queso de soya, y también con el chicharrón hecho con trigo y lentejas que aportan mucha proteína. Y claro que muchas especies que todas vienen de la tierra y aportan todo el sabor latino que nos encanta. También les hice un huevito con el tofu, que es un producto súper versátil. Y también les hice una carne molida. Carne molida, pero carne de la tierra, carne de trigo. Y claro que los frijolitos y también el arrocito, las arepitas y unos aguacaticos. Todo delicioso a base de plantas. Les invito a probar esta bandeja paisa y seguirme en Instagram. Soy TheEdyGarza, T-H-E, Eddie Garza, Eddie con doble D. Y ahí voy a compartir muchas recetas gratis. Les cuento algo. Antes de convertirme en vegano, yo pesaba alrededor de 140 kilos. 140 kilos. Y perdí 70 kilos comiendo a base de plantas. Y por eso escribí un libro que se llama Salud Vegan Mexican. Es comida mexicana vegana que me ayudó a perder 150 libras o 70 kilos. Y les invito a probar esto también. Lo pueden encontrar en Amazon. Se llama Salud Vegan Mexican. Es comida deliciosa mexicana tradicional, pero a base de plantas. Saludos a todos mis amigos ahí en el quinto piso. Los amo. Los quiero visitar pronto de nuevo. Y sígueme en Instagram, TheEdyGarza, donde voy a compartir muchas recetas. Y aquí también en este video. Gracias. Gracias.